El presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Novoa, en sus primeros días de gestión, concluyó con la conformación de su gabinete de ministros. Desde esta semana, se ocupa de la designación de los gobernadores en las respectivas provincias. Exprésate, Morona Santiago, receptó el pensar ciudadano sobre cuál debe ser el perfil del nuevo gobernador de esta provincia, quien reemplazará al licenciado Edwin Erazo Castillo. Bueno, existen requisitos que están dentro de la ley, que es estar en uso de sus derechos políticos, tener más de 25 años y haber residido en la provincia durante al menos 5 años. Sin embargo, aparte de sus requisitos legales, considero que son necesarios algunos requisitos políticos, de índole política. En primer lugar, que conozca el plan de gobierno que va a impulsar el gobierno nacional. En segundo lugar, considero que sea una persona con conocimiento de la comunidad y que tenga lazos fuertes, que pueda negociar ante cualquier eventualidad. Y también considero que debería ser una persona con amplias capacidades, no solamente de negociación y políticas, sino también con conocimientos, digamos, dentro del área de la gestión pública. Es decir, alguna persona que tenga experiencia. Porque, claro, es fácil nombrar a un gobernador que haya sido adherente a la causa por cualquier motivo, pero que carezca de experiencia dentro de la administración pública. Yo considero que ese es un requisito importantísimo, en especial ahora que el gobierno no tiene mucho tiempo para poder cumplir con su plan de gobierno, por lo menos como una parte importante de su plan de gobierno. Hay cuestiones como, por ejemplo, la seguridad, que también están dejadas de lado. Evidentemente, pues aquí el gobernador va a necesitar órganos de asesoría y algunos órganos, como por ejemplo, que la Intendencia General de Policía está encargada en manos de una persona que tenga conocimiento, por lo menos no solamente dentro del ámbito jurídico, sino de cómo organizar a la policía, cómo organizar un plan de seguridad. Para ello es necesario bastante experiencia dentro de la administración pública. Hemos estado viendo, por ejemplo, que últimamente el gobierno entrante ha tenido dificultades al imponer cargos a personas que no tienen la experiencia en el tema. Podemos ver, por ejemplo, algunos actos que considero yo son exabruptos del actual presidente, como por ejemplo enviar a la vicepresidenta en una delegación que no sé si es diplomático de otra naturaleza al Estado de Israel, cuando sabemos ahí, en primer lugar, que existe ya un embajador ecuatoriano y que estaría cumpliendo, digamos, sobreponiendo las mismas funciones. Probablemente sea un acto con la intención de deshacerse de ese elemento que él podría considerar como innecesario dentro de su gestión. Es decir, él es el presidente y él es el único que manda. Efectivamente, dentro de la ley, en la Constitución, está prescrito que el vicepresidente no tiene que cumplir otras funciones que las que le asigne el presidente de la República. Sin embargo, dentro de la política, si bien la parte jurídica es importante, considero que la parte política e inclusive el plano de las formas, de las maneras como actúan los políticos, es bastante importante. La vicepresidenta ha sido escogida como binomio por parte del señor Daniel Novo. Es decir, él, al momento de realizar esa elección, sabía muy bien quién era ella, sabía cuál era su trayectoria, sus antecedentes, e inclusive entiendo yo que debieron haber tenido no una, sino varias conversaciones para ver si efectivamente ella formaba parte de su visión política. Entonces, me llama mucho la atención que ahora el presidente, y esto insisto, dentro del ámbito ya de las formas y de las buenas maneras en política, intente deshacerse, pero no solamente deshacerse de una manera, digamos, bastante vil en contra de esta persona porque está, digamos, desechando a un ser humano que le acompañó como compañera de fórmula durante la campaña política. Eso me dice mucho y llama mucho la atención, me dice mucho respecto de quién es o quién podría ser el presidente de la República. Yo considero que esa decisión ha sido bastante deshacestada y deja mucho que pensar sobre la actuación del presidente de la República. Si se deshace así tan fácilmente de su compañera de fórmula, ¿qué podemos pensar de cómo vaya a actuar en el futuro? De acuerdo a su pregunta, pues, un gobernador debe tener dos perfiles. Es un perfil profesional, que sea una persona con instrucción y también un perfil educacional, un gobernador con educación, porque son dos cosas diferentes, la educación y la instrucción. La educación son los valores de la persona y un gobernador debe tener valores. No importa el partido político, porque ahora el presidente ganó y ya no es solo de ADN, él es presidente de todos los ecuatorianos. Ahora entonces debe ser un gobernador consciente, responsable, transparente, sin historial negativo. No sea un hombre reciclado, como se dice políticamente, sino una persona que tenga ideas claras de trabajar por la comunidad y por el pueblo en general. El pueblo necesita muchas cosas, en especial seguridad. El otro día nosotros casi fuimos asaltados por dos personas, pero eso tienen que ver las autoridades. Estoy seguro, si llamamos a la policía, la policía brilla con la ausencia. Y el gobernador, pues, tiene que estar pendiente de todas esas cosas. Es decir, tiene que, en primer lugar, depurar la policía, porque a veces también hay algo oscuro por ahí que no le podemos comprobar ni asegurar, pero por la actitud de ellos se ve y se ha escuchado muchas cosas. Entonces, el gobernador en Morona, Santiago, nos gustaría que fuera una persona transparente, una persona clara, sincera, consciente, preocupada, que tenga valores y que tenga, en primer lugar, respeto a Dios, al prójimo y a la humanidad en general. Yo pienso que debe ser una persona totalmente nueva, una persona nueva, sea joven o adulto, pero con una trayectoria limpia a nivel político, una persona no reciclada. Pienso que no debe ser reciclada. Una persona que se aprovecha de los momentos coyunturales y políticos, yo creo que no sirve. Debe ser una persona nueva, que no tenga un pasado político y que no sea solo por el oportunismo, para que llegue solamente a ganar un sueldo, ubique a su gente, no más por ubicar, y no haga las políticas que emita el gobierno central. Tiene que tener un perfil político, conocimiento de la administración pública. Básicamente es una persona que tiene que tener conocimiento en la provincia de Morona, Santiago, conocer las responsabilidades que tiene el presidente de la República, porque es el representante en territorio del presidente de la República. Y básicamente tiene que tener liderazgo, honestidad, transparencia, trabajo en equipo, pero también firmeza, para hacer cumplir todas las disposiciones y las políticas que un año y medio plantee este gobierno. Tiene que ser una persona con fuerza, una persona que genere respeto y autoridad en la provincia, que concilie y que saque adelante a Morona, Santiago, en los diferentes temas álgidos que se necesita solucionar, como es el tema de empleo, como es el tema de seguridad, como es el tema de justicia y el tema de justamente oportunidades para los y las ecuatorianos. Eso es el perfil concreto que puedo decir del nuevo gobernador o gobernadora que designe este gobierno que ahora nos representa a todos en un año y medio de gestión. Miguel Alfonso Parra. ¡Exprésate! Morona Santiago.